Amigas y amigos, ¿cómo están? Nos vemos el próximo viernes por Atípical TV, en el ridículo de AMLO, donde vamos a analizar las afirmaciones del presidente López Obrador en las conferencias de prensa. Ya estará con nosotros Adriana Dávila. Hola Luis, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias a todos ustedes por vernos el próximo viernes. Nos saludamos. Y vamos a ver varios temas que el presidente ha estado definiendo en estos días en las conferencias. Primero, pues la terna fallida del presidente López Obrador y los nexos que admite López Obrador tenía con cada una de las ministras, bueno, las candidatas a ministras. Eso quisiera, eso quiere él, eso quiere él. Segundo, la supuesta reunión entre Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, hablando de una reunión como si se vieran cada año una vez. También vamos a hablar del presidente López Obrador y la FIL, que ha sido algo que el presidente ha tratado de ignorar y minimizar, pero pues por supuesto que no lo ha logrado. Cuarto, vamos a ver también el tema de la opinión del presidente López Obrador respecto de la cancelación o suspensión de la cuenta de X del presidente Vicente Fox por unos comentarios que también revisaremos. Y, por último, la reacción del presidente López Obrador ante la Suprema Corte de Justicia sobre los nombramientos permanentes en el Senado, que pues ya suman casi 140 nombramientos. Así que, pues nos vemos el próximo viernes. No olviden suscribirse, darnos sus comentarios y nos vemos aquí en Atípical TV el próximo viernes.